Soy Julián Venegas, un músico de acá de la ciudad de Rosario. ¿Qué música hago o intento hacer? En los últimos años hay una definición que capaz se acerca bastante, que es la de folclorio urbano. Yo soy habitante y nací en una ciudad demográficamente importante como Rosario. Fui muy permeable a toda la música que suena en la ciudad. Los referentes musicales míos son muchos y muchas también. Tengo la suerte de tener incluso cercanía, mucha cercanía, con gente como Sandra Corizo, como Adriana Bonicio, como Jorge Fondermolle, como Marcelo Stenta, como Carlos Casasa. Y de toda esa mezcla de tradición y de géneros urbanos van haciendo una música que intenta ser lo más auténtica posible. ¡Suscríbete! 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 Solo quiero luz, un poco más de luz para andar y andar Mezclado entre nubes voy a encontrar mi soledad Para salvar a un corazón Hay que tocar lo que empañó Aliento a cruz, al respirar Nada te puede hacer tan mal No hay que ofender a un corazón Borracho estar si se perdió Y recordar que existe un mar Siempre que quiera despertar Y convencerme de que ya no se necesita Convencerme de que algo va a pasar No hay que ofender a un corazón Borracho estar si se perdió Y recordar que existe un mar Nada te puede hacer tan mal Nunca diré que lo encontré En un perfil de emperatriz Mi yo cordial Mi yo fatal Fueron la cinta que hay en mí Nunca diré que lo encontré Nunca diré su fin Mi mal Si, 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 si ¡Gracias!